Buen día, con el permiso de la mesa directiva y de mis compañeras y compañeros diputados. La inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas y programas que pueden realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Con los avances de la tecnología, han surgido herramientas automatizadas que permiten editar tus fotos con facilidad y rapidez. El editor de fotos inteligentes es una de ellas. Se trata de una herramienta que funciona con inteligencia artificial para mejorar los aspectos claves de tus imágenes. A medida que la tecnología avanza, las herramientas de edición de fotos con esta inteligencia se vuelven más sofisticadas y capaces de realizar ajustes precisos y detallados. En las últimas semanas, ha conmocionado al mundo y sobre todo a nuestro país por el nuevo uso que se le ha dado a la inteligencia artificial. La creación y proliferación de imágenes sexuales falsas hechas con estas herramientas. La utilización de la inteligencia artificial para la alteración de imágenes plantea una serie de riesgos y preocupaciones significativas en diferentes aspectos, ya que pueden utilizarse para crear imágenes falsas que parecen auténticas, lo que plantea el riesgo de difundir información errónea o falsa que puede vulnerar el derecho a la intimidad de las personas. Esto puede tener graves consecuencias psicológicas para las víctimas. La manipulación de imágenes y video afectan la intimidad principalmente de las mujeres, que son en su mayoría las víctimas. No sólo son una invasión flagrante de la privacidad, sino que también representan una forma de violencia de género y violencia digital que puede tener consecuencias devastadoras en la vida de las víctimas. Esta práctica representa una forma de violencia en contra de las mujeres que pueden tener graves repercusiones físicas, psicológicas y sociales. En algunos casos, las imágenes y videos manipulados pueden utilizarse para extorsionar a las víctimas, amenazándolas con la difusión del contenido manipulado, si no cumplen ciertas demandas, lo que incluso puede poner en riesgo y en peligro su integridad física. Este tipo de violencia digital ha sido bautizado como fake porn o deep fake porn, en la que a través del uso de inteligencia artificiales se producen videos, imágenes íntimas y sexuales de una persona sin su consentimiento y principalmente de mujeres. El número de estos contenidos en internet se duplica cada seis meses y acaparan más de 134 millones de visualizaciones. En el 95% de los casos, la intención es generar pornografía sin consentimiento y las mujeres son las víctimas en nueve de cada diez creaciones, según Sensity AI, una compañía de investigación que rastrea videos hiperrealistas falsos en internet. Durante el 2023, los casos denunciados en redes sociales sobre personas cuyas fotos de redes sociales se utilizaron para generar desnudos con inteligencia artificial han ido en aumento. Un caso reciente ocurrió en el Instituto Politécnico Nacional, en donde alumnas señalaron directamente a un estudiante de almacenar, distribuir y vender contenido sexual de sus compañeras, creado con inteligencia artificial. Fueron aproximadamente 166 mil imágenes en total y 20 mil videos y compilaciones de fotografías reales o alteradas, de las que al menos el 40% son de alumnas del Instituto Politécnico Nacional, cuyas edades oscilan entre 17 y 25 años, las cuales ofertaban y vendían como contenido pornográfico a otros estudiantes a través de grupos de redes sociales. Lamentablemente, las alumnas del IPN no son las únicas mujeres que se han enfrentado a ver sus fotos alteradas con inteligencia artificial, pues es un problema que ha ido creciendo de manera exponencialmente. El uso de la inteligencia artificial para crear y difundir imágenes sexuales de mujeres sin su consentimiento es una situación que ha empezado a generar preocupación y pone en evidencia que los algoritmos y la tecnología se están enseñando desde una perspectiva patriarcal y que además no hay una regulación completa para proteger a las víctimas. Es por esta razón que presento este proyecto para tipificar la conducta en el apartado de violencia digital de nuestro Código Penal del Estado, añadiendo un artículo para que quien haga uso de la inteligencia artificial para crear, exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y o compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento a través de materiales impresos o digitales, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier otro medio tecnológico se encuentre penado. Es cuanto.